Bueno, pues ¿a qué esperamos? Un nuevo vídeo de noticias tecnológicas para que no os quedéis desinformados y os enteréis de todo como siempre, como cada fin de semana aquí en el canal. Te cuento cosas de cómo puede ser el futuro iPhone 14 a nivel de diseño. ¿Cambiará radicalmente? ¿No? ¿Sí? Bueno, ya imagino que habréis visto algo por internet. También Redmi que está en boca de todos. Hace poquito conocimos los Redmi Note 11, los 25.000 modelos de esa gama. Pues ya se ha filtrado alguna cosa del Redmi Note 12. Sí, parece que no, pero sí. También el nuevo Qualcomm destinado para la gama media que algún Xiaomi llevará. El Snapdragon 7 Gen 1 y por último te cuento todo sobre este nuevo OnePlus, digo Oppo Reno 8, que se ha filtrado y las fotografías me han recordado a un móvil, pero ahora mismo no caigo. Igualmente, ahora lo veremos, como siempre, en este nuevo vídeo de noticias. ¡Comenzamos! Y siempre lo digo, ya sabéis que tenemos los podcasts del Rincón de China que principalmente están en Spotify, en Evox, en muchas plataformas, pero te puedes meter a la página web oficial de aquí, del canal del Rincón de China.com Y en cada noticia, en la parte superior derecha, tienes también el acceso para que puedas oír los últimos podcasts, uno cada semana, que dura entre 30, 40, 45 minutos, siempre y cuando no os me vaya la cabeza. Y además, como ya sabes, la aplicación para el móvil de Android, del Rincón de China, la puedes bajar y no te pierdes nada. Ni las noticias, ni los vídeos, ni los unboxing, por supuesto, ni las ofertas que se pongan en el canal de ofertas RDC. Sí, de aquí, del Rincón de China. Y bueno, comenzamos con Redmi, con la marca de Xiaomi. Ya sabéis, habéis visto aquí en el canal, incluso el Redmi Note 11, el 11 Pro 5G. Me gustaron bastante, aunque no mejoran en exceso la generación anterior. Y ya tenemos alguna que otra noticia del Redmi Note 12. Sí, ya reciben la luz verde, comienza su desarrollo, como es normal, pues se presenta un móvil y al poco tiempo, pues ya comienzan a desarrollar el siguiente. No va a estar un año esperando a última hora hacer el próximo terminar, aunque bueno, siendo Xiaomi, ya conocemos cómo funciona. Esto lo filtró Digital Chat Station, básicamente nos dice que se han certificado y que no revela mucha información, simplemente que están ya certificados y que se van a ser compatibles, como pone el documento, con las redes 5G de nueva generación. Y probablemente esta gama, toda esta gama, para que no se encarezca mucho los precios, van a llevar de serie los nuevos Dimensity de MediaTek. Esto es lo que dice, aquí podemos ver el documento, que viene medio en inglés, medio en chino, con las redes, las frecuencias, todo esto, que poquito más se puede alcanzar a ver. Simplemente que puedes ver aquí que tenemos el 5G, 4G, todo esto, documentos, y que en principio van a ser, como es normal, superiores en principio a los Redmi Note 11. Es posible que puedan venir con el Dimensity 1300, que se ha lanzado recientemente, junto a los Dimensity 8000 y 8100, o incluso del que voy a hablar ahora mismo, que sería el Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, que va a ser el sucesor probablemente de los Snapdragon 778. Aquí está Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, primero detalles claves filtrados, ya sabéis que el Snapdragon 8 Gen 1, pues es el más potente, el que lleva móviles como el Xiaomi 12 Pro, el OnePlus 12 Pro, muchísimos móviles para este año. Aunque tengo que reconocer que no he probado demasiados así con este último hardware, que habré probado 2, 3, 4 como mucho creo. Y esto también ha filtrado Digital Chat Station, este confiable filtrador, que nos ha revelado que esta generación de Snapdragon 7 series va a ser el sucesor directo de los Snapdragon 778G, el 778G+, Madre mía, qué difícil es de pronunciar los nombres estos, y el Snapdragon 780. Recordad que estos chips que acabo de mencionar, pues por ejemplo, llevaba el 780, recuerdo así de cabeza, el Xiaomi 11 Lite 5G, y el 778, pues el Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE. Por lo que dice la noticia, ya hay algunos móviles que están trabajando con este chip, en los futuros que saldrán al mercado destinados para la gana media, debemos saber también el precio. Y también va a haber un futuro chip de Qualcomm, el Snapdragon 8 Gen 1 Plus. Antes era el Snapdragon 888, luego vino el 888 Plus, y ahora pues va a ser el 8 Gen 1, 8 Gen 1 Plus, que ya está trabajando en algunos móviles como Xiaomi, OnePlus, Lenovo y Motorola, que vendrán próximamente, es decir, que viene cargadito en cuanto a rendimiento, al menos en cuanto a Qualcomm, para este año, en los diferentes móviles que vendrán durante todo este 2022, en la gama media y en la gama alta. En la gama alta nos encontramos, pues, noticias en Apple, como el iPhone 14, que se ha revelado, pues bueno, hay visto ya muchísimos renders de cómo va a ser la parte frontal, con notch, sin notch, con agujero perforado, pues otro más, y cuidado, que si fuera así el que acabo de ver, pues me gustaría mucho el diseño, porque cambiaría radicalmente lo que hemos visto anteriormente de Apple en los iPhone 11, 12, 13, etcétera, etcétera. Y me refería a esta fotografía, que es un render donde aparece el chasis también así un poco cuadrado, con ese cromado, así más plano, con las esquinas redondeadas, las cámaras como mejor integradas en lo que es el módulo trasera, en el cristal, y luego la parte frontal, que esto imagino que no va a ser así, sabiendo como es Apple, no creo que pueda llegar a esto, con esa mínima tira ahí superior, en horizontal, que es muy fina, ahí no entra una cámara, quizá pueda entrar un sensor infrarrojo, para desbloquear con ese Face ID, pero una cámara la vería quizá de dudosa calidad, porque es que es muy pequeño el orificio para poder sacar una calidad muy buena a nivel de fotografías, y ese es el render, bueno, hay muchas más, ahora veremos también fotografías que he visto con una perforación al estilo de Samsung, y al lado también esa tira en horizontal, esta sería la fotografía que decía, con esa tira un poco más gorda, en la parte izquierda, y luego en la parte más derecha, una cámara perforada al estilo de los Samsung, de muchísimos móviles, pero quizá esta forma la veo peor, prefiero incluso el notch típico de Apple, porque tenemos más superficie útil, desaprovechada, y más en medio de la pantalla, antes era un notch, que bueno, entorpecía, pero un poquito en un lado, y ahora pues te la ponen incluso dentro de la pantalla, que podría estar bajo mi punto de vista peor, otra cosa es que pongas tú una perforación, como hacen muchísimas marcas, Realme, Xiaomi, Samsung, One Plus, que bueno, no entorpece demasiado la visión, pero poner esos dos orificios ahí en la pantalla, y tan grandes, pues lo vería, la verdad que para mi gusto, bastante feo. Esto es un render del iPhone 14 Pro, que guarda esa línea, con pocos biseles, un diseño que hemos visto anteriormente, pero bueno, la verdad que salen muchas noticias acerca de los nuevos iPhone, que se va a presentar durante todo este año, pero no sé, me puedes dejar tu opinión, ¿Cómo crees que será? Tendremos notch, perforación, una línea horizontal, línea horizontal y puntito perforado, déjame tu opinión abajo, de cómo serán los próximos iPhone 14, yo creo que va a ser igual que siempre, con un notch, quizás más reducido, pero con las funciones de siempre, el desbloque facial, y también una cámara frontal, que imagino que será de buena calidad. Y esta noticia la he visto y digo, no puede ser, no puede ser, y sí, sí puede ser, porque OnePlus está perdiendo esa esencia, y esto me lo ha confirmado, el OnePlus 10 Pro, que estoy probando todavía, que me gusta, pero no he visto una evolución, y he visto más de lo mismo, incluso yendo un poco para atrás, porque se está convirtiendo en Oppo, y es que esta noticia, pues certifica esto. El primer render del Oppo Reno 8, te parecerá muy familiar, yo lo he visto y digo, hostia, ¿qué me recuerda a esto? ¿Qué no lo sé a qué me recuerda? Vale, esta fotografía nos dice mucho, ¿no? Que pone Hasselblad, que esto es el OnePlus 10 Pro, esta fotografía, la de la portada, la cabecera, es el OnePlus 10 Pro, pero es que claro, luego te pones a ver la fotografía filtrada en Weibo, del Oppo Reno 8, y es un OnePlus 10 Pro, incluso con el mismo acabado trasero. Sí que es verdad que el módulo de cámara es algo más alargado, no aparece el logotipo de Hasselblad por ningún lado, a lo mejor luego en la versión final aparece, pero no me digáis que el diseño no es un OnePlus 10 Pro, quizá este te lo venden como el OnePlus Nord 3, y dices, pues es el OnePlus, pero es que es un Oppo Reno 8, con tres sensores, la cámara frontal perforada, poquísimos biseles, un móvil destinado para la gana media, y oye, pues lo veo bonito, pero es que OnePlus, Oppo al final acabarán fusionándose, y OnePlus me imagino que dejará de existir, no sé si a corto, medio o largo plazo, pero parece que la tendencia va por esos caminos. Aquí tenemos alguna fotografía, alguna característica, un sensor principal de 50 megapíxeles, tendremos un angular, un macro, y bueno, pues una pantalla que llegará entre 90 y 120, esto simplemente, bueno, no se conoce a muchas más características, simplemente quería ver, pues, bueno, que dierais el diseño, y me dejéis también vuestra opinión. ¿Creéis que se parece a un OnePlus 10 Pro? ¿Creéis que Oppo y OnePlus al final acabarán fusionándose como Goku y Vegeta? Pues todo eso me lo podéis dejar aquí debajo. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo, y sabéis que tenéis muchas más noticias en la página web del canal, en elrincondechina.com. Estas noticias han sido gracias a Jesús Eduardo González, y por supuesto, a Jean León. Si aún no estás suscrito al canal y quieres hacerlo, suscríbete, activa la campanita, y así no te pierdes nada de lo que suba en el Rincón de China. Hasta luego.